Módulo Académico de Aprendizaje Electiva 1 Herramientas informáticas para la gestión de proyectos Los proyectos de inversión pública son el principal mecanismo por medio del cual los gobernantes materializan los planes de desarrollo, los cuales una vez ejecutados se traducen en mayor bienestar y desarrollo para las regiones. Para lograr dichos impactos es necesario realizar una óptima gestión de recursos como el tiempo, costo y alcance. En la actualidad se tienen algunos aplicativos digitales desarrollados por el gobierno nacional para efectos del seguimiento, evaluación y control de proyectos como lo son GESPROI 3.0 y SPI. Sin embargo, son herramientas limitadas para la toma de decisiones en tiempo real, dado que su enfoque está dado en reportes para entes de control y vigilancia. Por su parte, Microsoft Project es un software diseñado para administrar los proyectos de una forma integral, a través de diversas funciones asignadas para dar seguimiento a procesos, gestionar presupuestos, evaluar ritmos y cargas laborales, asignar recursos, desarrollar planes y más. El programa potencializa sus funciones con múltiples gráficos al estilo de diagramas de GAN, que permiten analizar diversos aspectos de un reporte, como lo son ruta crítica, control de proyecto y sobrecarga de recursos. La administración de proyectos generalmente no es una tarea fácil en las entidades públicas, dada la poca cultura en materia de gerencia de proyectos. Actualmente su enfoque se da a nivel del seguimiento a contratos, sin una visión global del proyecto. En este sentido, Microsoft Project se convierte en una herramienta accesible, de fácil manejo, y es ideal para evitar atrasos, conflictos de gestión y duplicidad de esfuerzos en la entidad. Para abordar el desarrollo de los elementos del software, se han planificado las diferentes actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, en las cuales se tratarán saber relacionados con la planeación, programación, organización del proyecto, presupuestos, línea de base para el seguimiento y reportes de avance del proyecto. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.